buenas buenas chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos nosotros aquí empezando otra vídeo más ustedes saben que nosotros estamos haciéndoles mucho mucho contenido durante mucho tiempo y nos estamos preguntando qué había pasado con el más que gemas recuerden ustedes que tenemos una situación muy importante con este evento y es que no lo podemos perder qué ha pasado que hay mucha gente que seguramente ha recolectado mucho y qué pasa bro que en la en el calendario que nos ha traído raizos kingdom por aquí nos ha dicho de que el sábado o domingo 2 y 3 iba a salir ok entonces prácticamente que ahorita estamos teniendo de que justamente debió haber salido sábado y domingo ya estamos a domingo y no ha salido más que gemas ok entonces decirles que esto es algo sumamente normal lo que estamos teniendo esto es algo que toda la vida lo hemos tenido pero lo que sí hemos tenido en realidad en realidad es que sale un más que gemas en cada mes ok entonces en enero salió justamente en esta fecha en febrero salió justamente en esta fecha ahora en marzo que justamente estamos en dos no ha salido ok esto es algo como les dije justamente normal esto es un aproximado a lo que vamos teniendo entonces lo que yo estoy viendo aquí chicos es que hay una pregunta también y es que cuánto va a salir el evento de las 7000 gemas como se ha venido la actualización muy muy rápido es importante que sepamos de que no han tenido ningún retraso y no se pueden retrasar más ok no se pueden retrasar más porque han tenido un retraso con el evento anterior que fue de las 35 cabezas legendarias y ahora con este no deberían estar teniendo un retraso porque se estarían retrasando más y más para la siguiente salida de los eventos entonces que vamos a tener ahorita lo que estamos teniendo es que esta semana que va llegando el jueves yo creo que ya está saliendo el evento que nos han estado prometiendo aquí raíz o quino no incluso domingo ya deberíamos estar teniendo las primeras imágenes del evento de las 7000 gemas cómo va a ser qué eventos trae y todo esto el diseño de este evento para que lo podamos estar trayendo a cada uno de ustedes y chicos ustedes pueden estarlo disfrutando pero hay algo que tenemos aquí muy muy claro muy pendiente es que el más que gemas no ha salido justamente en los días que nos ha dicho aquí el calendario entonces qué va a pasar chicos cuando pasa esto se corre una semana y para más para más tardar se correría dos semanas ok ya estamos aquí sábado tendría que salir ahorita sábado pero no ha salido justamente tendría que salir después de la ruleta no ha salido entonces prácticamente que se rueda un una semana más ok hasta el sábado siguiente si aquí sale un evento muy bueno a lo mejor sale con el evento de las 7000 gemas porque 7000 gemas no es algo que obliga a las personas a gastar más no o a conseguir más 7000 gemas no es nada podemos hacer hasta en un día las 7000 gemas pero lo que tenemos aquí es una situación muy importante y es que fíjense no tenemos sábado a sábado sería exactamente una semana entonces el sábado 9 puede ser que está viniendo o el viernes 8 ok puede ser que el más que me esté aquí este viernes que viene o a más tardar más tardar podría salir en 15 días ok en 15 días también podría estar saliendo pero chicos lo más seguro lo más seguro es que esté saliendo el viernes que viene ok el viernes podríamos estar teniendo así que chicos por favor ustedes deberían estar teniendo todas sus gemitas hay 50k de gemas para poder estarlas gastando en este evento del más que gemas una de las cosas más importantes también que tenemos que tener aquí es el evento de las 7000 gemas que nos va a dar más cabezas legendarias nos va a dar aceleradores nos va a dar muchas cositas que nosotros vamos a poder irlas usando entonces de este modo nosotros podríamos ir poco a poco obteniendo más cabezas legendarias y obteniendo pues más beneficios aceleradores tp hasta tp nos regalan aquí nos regalan estrellas starlight y bueno todos esos beneficios que siempre nos estamos buscando no porque sencillamente raíz o quieto se trata de eso de aceleradores gemas cabezas legendarias materiales todo esto entonces ahí lo podemos estar buscando que hay así que chicos ustedes deberían en este momento deberían estar buscando gemas si no tienen 57 mil gemas ya que se vienen los dos eventos más importantes el evento del más que gemas y se viene el evento de las 7000 gemas que esos eventos no hay que dejarlos pasar por nada porque nos dan una buena cantidad de recompensas si no tienes las gemas bro no vas a poder conseguirlo Efraín como el evento las más que gemas bro el más que gemas es sencillamente tienes que gastar 50 mil gemas en dos días para que te den 26 cabezas legendarias aceleradores y todo todo todos esos beneficios que estamos consiguiendo nosotros cada vez que buscamos los eventos entonces bueno prácticamente chicos que esto pasa siempre no es que vaya a salir más que gemas en un momento específico en los cinco años que hemos estado teniendo hemos tenido de que el más que gemas no ha salido en los días que que debería salir ok entonces prácticamente que eso es algo sumamente normal por lo cual nadie se atreve a decir cuando vienen más que gemas pero es seguro de que venga uno por mes no yo creo que me ha llegado un momento un tiempo en el que no ha salido dos meses entonces me parece que fue que raíz o kingdom como que se olvidó de lo que de estos eventos igualmente se ha olvidado en algún punto del evento de la legión de las sombras no que es un evento donde nos regalan muchísimos materiales aceleradores botellas de ap o sea nos regalen muchas cositas aquí y de verdad que raíz o kingdom se pasa estos eventos y nosotros quedamos como que que es lo que pasa no vale vamos a mandar por aquí a nuestro tamara que está cerquita por aquí del nodo de gemas para que se vaya a recolectar y chicos nosotros como siempre sigamos esperando el evento los eventos más buenos que tenemos ahorita porque prácticamente se vienen muchos eventos y vamos a tener muchas cabezas ahorita nosotros pues prácticamente que estamos ahorita recolectando una gran cantidad de cabezas legendarias porque queremos seguir mejorando comandantes ya tenemos casi 500 nos faltarían 200 quiero estar buscando el comandante de caballería que se viene dentro de poco así que necesito cabeza vamos a tener cabezas legendarias ahorita en el cargo hemos tenido hemos vamos a tener en el arca de osiris también vamos a tener cabezas legendarias en el evento de las 7000 gemas que son 35 vamos a tener también el más que gemas y también vamos a tener día por día por aquí vamos a tener como siempre tres cabezas legendarias por día y también vamos a tener aquí los eventos finales que todavía nos faltan chicos al tomar al tomar la última recompensa de segura que es mañana mañana pasado mañana ok lo vamos a tener y esto es sumamente importante para que estemos aquí desplegando también todo nuestro poder en kbk4 que hay juntamente estar atento de lo que vamos a tener en kbk4 sería lo más importante que tendríamos que estar teniendo así que chicos así está la cosa vamos a tener que estar sumamente atentos a todo lo que se va dando por aquí y esto no lo hacemos sino muy activos ok muy activos si no pueden conseguir gemas bro recolecten 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 gemas ya nosotros hemos venido recolectando pero una cantidad grandísima de gemas y no hay otra forma de hacerlo bro que recolectando si es que no queremos invertir tanto dinero en el juego porque yo sé que hay muchas personas bro que no pueden darse el lujo de invertirle dinerito al juego ya que éste siempre bueno anda pidiendo en muchos eventos que le donemos algo de dinero a raíz o kingdom pero la verdad es que un poco complicado para todos no para la mayoría de la gente es complicado donarle aquí a raíz o que no entonces prácticamente que nosotros tenemos que buscar otras opciones ok las otras opciones recolectando gemas haciendo bárbaro en modo e y así justamente se le va avanzando por aquí bastante bien a raíz o que no hay otro modo de hacerlo que entonces chicos se nos vienen dos eventos muy importantes están en camino y raíz o que no como que está dando el tiempo ahí para que ustedes para que todos estemos recolectando más y más gemas ok así que no queda más que estar ahí dándole dándole dando el trabajando por lo que tanto estamos buscando que es tener más poder en raíz o kingdom por supuesto que los demás no porque el poder se mide en el campo y hay veces que nos dejan totalmente fail fail cuando nosotros no somos muy fuertes entonces para evitar estos estas situaciones de las cuales salimos derrotado en muchas oportunidades tenemos que ir muy bien preparados y estar muy activos y saber que la actividad de los que nos va a dar la victoria con todos en la guerra y en los eventos también ok en todo ámbito chicos muchas gracias por todo yo me despido ojalá pueden estar recolectando muchas gemas para el momento en que se lleguen estos eventos tan importantes nos vemos cuídense chao chao y